No nos vas a engañar como el resto, esto no es una fiesta. Arrancamos con To Leslie, la película que ha protagonizado la polémica del año en los próximos Oscar debido a la inesperada nominación de su protagonista, Andrea Riceboro, a la mejor actriz. Cuenta una historia real, la de una mujer que ha dilapidado en alcohol el premio millonario conseguido la lotería y que recurre a su hijo en busca de una nueva oportunidad. Dime que soy bueno. Dices que no conectas mucho con los de tu edad. Mucho menos éxito ha cosechado entre la crítica el director Florian Seller con El Hijo, la segunda parte de su gran éxito El Padre, con la que Anthony Hopkins consiguió su segundo Oscar. La conflictiva relación entre un hombre y su hijastro adolescente le sirven al director para hablar de los trastornos mentales. Y haciendo lo que te dé la real gana. Yo sé qué me está pasando. Voy a ir a por todo. ¿Me estás amenazando? Y terminamos con la tercera parte de Creed, el boxeador que ha tomado con éxito el relevo de Rocky en el corazón de los aficionados al boxeo. Justin Sylvester Stallone, Michael B. Jordan protagoniza y dirige esta nueva entrega que cuenta con el beneplácito de la crítica especializada. Chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those strings and take a step.